Voy a hacerme un pequeño refugio rápido. Algo muy sencillo, una pequeña estructura en forma de A en la parte delantera y un poste más grande atrás. Obviamente no tengo herramienta de corte para hacer el refugio, por lo que literalmente solo tengo que coger ramas sueltas de los matojos o arrancarlas directamente del árbol. Está oscureciendo. Ahora hay unos 16 grados. Esta noche probablemente baje a 7 grados. Es muy duro. Pero si no tienen un refugio, estarán en un lío. Mañana será primordial hacer fuego y unas antorchas, lo suficientemente resistentes para aguantar el paso por una cueva así. Mañana será un día muy importante. No me lo puedo creer. Una bonita cueva. ¡Vaya! Ya tengo casa para la noche. Y algunos trozos de madera en el suelo. ¡Perfecto! El bambú es una pasada, ¿no? Vamos a hacer un fuego. La cáscara de bambú tiene sílice y se puede prender una chispa con ella. Voy a hacer un nido seco aquí. Y para conseguirlo voy a... Bueno, como veis a mi alrededor, todo está húmedo, así que vamos a sacarlo de la parte exterior del bambú. Esto va a ser la yesca. Esto está completamente seco. Aquí es donde estamos amortizando el cuchillo. Bueno, esto que tengo aquí es la sierra. Y esto otro es medio tronco. Hay que frotar fuertemente arriba y abajo. No me voy a rendir. De nuevo. Perfecto. Tenemos fuego. Me he pasado toda la vida siendo llamado hombre de las cavernas. Pues ¿sabéis qué? Esta noche soy literalmente el hombre de las cavernas. Día 2 Ya ha salido el sol. Tengo que hacer más sólido el cuchillo. Esta mañana voy a completarlo. Usaré la resina como pegamento. Esto que tengo aquí es resina, que he ido recogiendo mientras viajaba. Se puede sacar resina de muchos lugares en la naturaleza, pero en esta ocasión, esta es de pino. Cuando un pino sufre algún tipo de daño, usa un mecanismo de autorregeneración. Empieza a sangrar un pringue pegajoso y sella la zona donde ha sufrido daños. Así se hace buena presión. Necesito una cuerda. Tengo que atar el mango a ese cuchillo. De las ortigas se puede sacar una buena cuerda. Por sí sola no tiene lo que necesito. Hay que retorcerla. Así queda asegurada. Voy a unirlo todo bien prieto. Bien. El cuchillo me ha quedado muy bien. ¿Has hecho una buena herramienta de piedra hoy, Ed? Sospecho que no. Esta noche he soñado con la gente que vivía en cuevas. Usaban pigmentos de tierra y dejaron su huella en las paredes. Esta roca que he encontrado en el río es bastante roja. Voy a pintarme la mano y dejar la marca en la pared. Perfecto. Y después de hacer todo esto, puedo volver a la carrera. El sol está empezando a salir, pero no puedo fiarme de que se quede arriba mucho tiempo. Tengo que hacer antorchas para poder atravesar la cueva. Y creo que usar el bambú como palo es probablemente mi mejor opción. No tengo un cuchillo, así que voy a intentar romperlo de forma adecuada. No quiero que se queme todo de una. Quiero que se vaya quemando según baja, casi como un cigarrillo. Creo que mi mejor apuesta va a ser usar capas de madera de abedul con grumos de resina. Calculo que aguantará media hora. Todo este plan depende de las antorchas. Tengo que hacer fuego. Como no tengo un cuchillo, es muy difícil. Mis manos, como ha estado lloviendo mucho, están húmedas. Nunca he probado a prender un fuego en condiciones tan húmedas. Afortunadamente, el sol acaba de salir. Lo que ahora necesito es medio tronco. Como siempre, es más fácil decirlo que hacerlo sin un cuchillo. Me escupo en las manos para que estén pegajosas y friccionen bien. Vamos. Para esto, hay que estar calmado. No, 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 no. Esto podría tener que ver con la humedad. Es superior al 80% y conseguir que un montoncito de polvo llegue a la temperatura correcta para prenderse es mucho más difícil. Vamos. Lo tengo. Creo que lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Bien. Si esa cueva tiene una salida al otro lado de la montaña, esto me dará mucha ventaja. Prende muy bien. Ya tengo una antorcha. Me lleva rugiendo el estómago un rato. Puede que haya algo de comida por aquí. Por aquí hay larvas y son una gran fuente de proteínas. Ah, fijaos. Aquí hay una jugosa. Tiene que haber algo de proteína ahí dentro. Cualquier cosita ayuda. Esto ha sido como comer corteza jugosa. No tengo ni idea de lo que puede haber dentro de esta cueva, por lo que me llevo antorchas y leña para prepararme ante cualquier eventualidad. Vale. El aire, la corriente de aire, se ha reducido bastante. El estrecho túnel se ha abierto a una cima enorme y probablemente hay seis metros de altura hasta el techo. Ed ha desaparecido completamente en el rastreador, por lo que solo puedo suponer que ha entrado en una cueva. Hace dos semanas, este río no estaba aquí. 24 horas lloviendo y se inundó. Voy a entrar a otra caverna. Hay que tener cuidado. Aquí hace mucho frío. Quizás haya tres grados. Sí, para ellos es imposible. Está subiendo el nivel del agua. Ahora cubre alrededor de un metro. Si sube otros 60 centímetros, se inundará por completo y no habrá salida. Vale, ahora tengo agua delante. Por ahora llega a la altura de la espinilla. Estoy mojado y cada vez tengo más frío. Siento la brisa. Entra brisa. Podría haber una salida no muy lejos de aquí. No me queda más opción que entrar en el agua ahora. Aquí la corriente es mucho más fuerte. Está fría. Muy fría. No, está demasiado fría y cubre demasiado. Ahora estoy mojado hasta el pecho. No me queda mucho más que la mitad de las antorchas y el agua cubre mucho. Y me estoy quedando helado. Hace muchísimo frío. No, 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 no Gracias.